Muy buenas gente, otro día más en Autonauts Y a ver, se vienen cosas, se vienen cosas Porque estoy trasteando, he estado Unas buenas horas ahí Y dándole duro para que avanzar lo máximo posible Y que os traguéis menos el contenido Más tedioso de automatizar las cosas Y os explico un poquito por encima Por cierto, esto quería echarle yo un vistazo A ver, rápido Vale, cuenco y ladrillo, perfecto Quita esto de aquí, que es Mío, esto me lo llevo también, vale, a ver Vamos por partes, con calma Tres segundos, dos segundos, un segundo Nos atacan Arriba del todo Por los puntitos rojos que veo en el minimap arriba A la izquierda son dos, correcto Y vienen a por el puesto de montaje El puesto de montaje son estos, ¿no? Sí Con lo cual van a cruzar por aquí Con lo cual no hay problema, bien, vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí Hay que ir rápido y veloces, ¿vale? A ver, por un lado estoy aumentando ya La base de los bots ¿De acuerdo? Mira, 7-8 engranajes 9 de 12 clavos Semillas 11 de 12 Y 5K que nos piden Que tenemos 10 acumulado Con lo cual, fantástico Ahí, esto lo actualizamos ya en breves Y de 20, pues pasaremos a 25, a 30 O a los que sean ¿De acuerdo? Perfecto Luego tengo para mejorar torres Pero me piden bloques de piedra Que son estos de aquí Que ya he hecho la automatización Básicamente cogen de aquí Hacen el bloque Lo guardan aquí No tiene mucha más historia, ¿vale? Luego esto lo transportaré Pues lo moveré aquí Lo moveré aquí, 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 aquí Donde sea, ¿vale? Bien, eso por un lado Para poder ampliar todas las torres Cuidado ahí Lo haremos más adelante No tenemos prisa Esto tendré que hacerlo yo a mano Vale Esto ya está ampliado, ¿no? 25 y 45 bots Nada De gratis De una Ahí guardado Perfecto Y eso está a espera Bien Por otro lado Por otro lado He puesto aquí Modo cocina He aumentado Esto de cocina Eso es que hemos defendido Hemos Las cocinas están normales Le he aumentado un tier más Vale, un nivel más Ya puedo hacer vallas estofadas Pero tengo un problemita Con el agua Y es que No No me llega el agua Gente Gasto mucha agua Mucho más rápido De lo que me llega Desde la fuente esta Que tenemos Lejos aquí A la derecha del todo ¿Vale? No He puesto más botas A recoger cubos de agua Y demás Pero claro Está muy lejos Y no llega a tiempo O con la suficiente cantidad necesaria Para Lo que estamos demandando Entonces me he venido aquí Y me he puesto a hacer Lo que viene a ser Estructuras ¿Vale? O sea, estructuras móviles En plan de Para líquidos Que aún no lo he automatizado Lo haré en un futuro Y aquí tengo otra Para Pues para carretillas Por si me hacía falta Con el tema de la arcilla Pero con el tema de la arcilla He visto que más o menos Aguanta Aguanta bien la cosa De momento ¿Vale? Porque tengo que hacer gasto De cuencos aquí Y alguna cosilla más Por otro lado Estoy preparando Temas de Bueno Se llama la aventadora Que lo que hace es Que coge Esto de aquí Y lo transforma Literalmente En granos Es un poquito más rápido Pero claro Voy a ver como lo implemento aquí Sin quitar lo que ya tengo Para que sea todo más fluido ¿De acuerdo? Y ya está Y al tener problema de agua Pues tengo un pequeño problema Con las gachas En cuanto solucione el tema del agua Las gachas van fluidísimas Luego por aquí He estado viendo cosillas Vale Me vengo por aquí Porque ya sabéis Que nos dieron cositas ¿Vale? Tenemos que Con la espada grande Y la armadura Hacemos los nuevos soldados Que esta armadura Es para nosotros Esta de aquí ¿Vale? Pero necesitamos placa de metal rudimentario Así que en el episodio de hoy Me gustaría poder conseguir Las zonas de metal Para poder picar y demás Que también he visto que Había una zona Os diré Os diré Que la he visto antes No me queda muy bien Por la zona que era Pero la he visto Y he dicho Anda ¿Y eso qué hace ahí? Esta Esto de aquí Depósito de oligoe Oligoelementos ¿Vale? Esto habrá que venir aquí Y picar aquí Sí, sí, sí Este trozo de aquí Va a ser muy importante Gente Vale Y a partir de ahí Tenemos que buscar La zona de De la forja ¿Vale? Que la zona de la forja Está aquí justo ¿Vale? Nos hemos quedado A un cuadrito de verla Así que nos Vamos a venir por aquí abajo Vamos a hacer una pequeña abatida Y ya terminaremos Con esto de aquí encima Aunque esto de los fardos Me interesa también ¿Eh? Pero bueno Ahí lo vamos dejando ¿Vale? Y esto es un poquito Todas las novedades Que tenemos ya hechas Así que estoy un poco pendiente De hacer el tema de animales Con plantas Sabono y demás Automatizarlo El resto ya está todo hecho El rastrillo Es una cosa Que es para quitar las minas Pero Es una herramienta Que utilizaremos nosotros Y Va con cosas de metal Con lo cual No podemos hacerlo Y he automatizado ya El tema de que hagan los kits Aunque nadie todavía los recoge Y las nuevas Las nuevas munición Para las torretas Mejoradas ¿No? Que vamos a hacer Dicho esto Al lío Al lío A coger estándar De gente Que ya Ya he hablado mucho Pues todo eso Me ha tirado un montón de horas Que lo sepáis A modo De comentario Guarda esto Guarda esto Y Guarda esto Todos conmigo Por favor Donde pueda Cogeros un grupito Para mi solito 19 de 25 40 de 45 A ver Pocos soldados veo Vale, vale, vale Veo pocos soldados Venga Pues del tirón Del tirón Quitamos profesiones Ponemos soldados Hacemos ataque de infantería Y todos para allá Perfecto 8 de 25 ¿Cómo que 8 de 25? ¿Cómo que 8 de 25? 10, 21 y 29 ¿Cómo que 8 de 25? ¿Me estás tomando el pelo? ¿O qué? A ver, a ver, a ver Aquí solo hay uno ¿Por qué este no me los pone aquí? Porque ya hay 10 arqueros Entiendo Cuidado que no coja a bot Que no quiera A ver ¿Por qué no venís? Vamos a ver Todos parados Todos a mí ¿Sí? ¿Nos centramos? ¿Sí? Venga, gracias Ahora que están Todos centrados Venga Vámonos para acá Ok, bueno Bueno, voy a venirme yo Para acá Y ahora les pongo Que vengan ellos Porque es que veo que Que van a atacar A todo lo que encuentren Por el camino Es que los estoy viendo Porque les conozco Si no les conociese Todavía Pero es que se van a parar Con todo lo del camino Menos mal que Hasta que no lleguen aquí No hemos cruzado nada Con lo cual Venga Buen ejército De 25, 25 Ahora sí 43 de 45 Perfecto Venga, vale Bueno pues gente Se vienen Ataques, ataques, ataques Y ya está No hay más No hay más ¿Vale? Vamos a seguir limpiando zonas Que es lo que tenemos que hacer Ya nos queda Uff Nos queda poco Y a la vez mucho Porque seguro que se nos complica De hecho Voy a aprovechar Que se van a quedar aquí En la mitad Para ir avanzando Vale, ahí Vale Voy a traerlos aquí Vale Ahora voy a avanzar yo solo Venga Vamos a quitarnos de agua Todo lo que podamos Que me gusta a mí Quitarme también lo del agua Que se vea limpito el mapa Venga Vale Arqueros Buenísima Pues genial Esos se van atrás Y el resto Durísimo Bueno pues Escucha Yo creo que ni tan mal Ellos han encargado Los terrestres Estos van a dar A los aéreos Escucha Escucha Ni tan mal Ni tan mal Vale Nos van a atacar Ahora en poco Buenísima Gente Buenísima Vale Cogemos ese Cogemos este Con esto ya vamos a desbloquear Lo último Ya ves Cinco mil Nos han dado Este de donde venía Este es el De los capítulos Que se queda por ir pegando Vale Vamos a avanzar nosotros Ok Vale Vale Perfecto No hay torretas Me gusta Me gusta Lo que veo Vale Vamos a venirnos aquí Son teledigidas No falla ¿No? ¿Ahora qué? Dale Dale al mono este Dale al mono este Al diablillo Al diablillo Venga Ya va a quitar La mitad de vida Ponemos aquí Y que peguen a todos Venga Venga Y a este también Que no se os olvide ninguno Este que pasa Que no le pegáis nadie Desde el camino Me golpeen Va todo bien ¿Puede pegar alguien Al diablillo este? Gracias Muy bien Muy bien Vosotros Pegad aquí ¿Dónde están Los chiquitín flauticos Estos? Vamos a ver Todos conmigo Porque estos no van Estos me dan miedo Eh Eh Que me están dando a mi Venga Venga Que llegan los demolillos Más Solo es uno ¿No? Solo es uno Oh Perfecto Vale, vale Depósitos de metal Esto es lo que buscábamos Gente Esto es lo que buscábamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Esto ya son los Los mega cajones Eh Sí, 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 sí Venga Vamos, vamos, vamos Ni uno con vida Ni uno con vida Uh Vienen más, eh Vienen más por aquí Vamos a ver Un vistazo Amigo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Boa, me ha matado Tengo que dejar la vida Venga, venga, venga Investigación completada Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Se van todos porque vienen Vienen a mí Mira, por ahí vengo Por ahí vengo Ahí se ven las zonas Ahí se ven las zonas Todos quietos ahí Todos quietos Vale, bien, bien, bien Vale, voy a Claro, es que por aquí hay minas Que ese es el tema Vale, va Sí, veníos aquí Si es que no, no, no hay más Vale, quietos aquí Vale, uno más que viene por aquí Perfecto Uno más que se añade Ahora tengo yo cuidado De que no me ataquen Y ya está Vale, 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 vale Vamos a darles a todos A esos Muy bien Arqueros A los diablillos Buenísima Buenísima Ahora por favor Sé que es mucho pedir Pero si me podéis romper este murito Vale, si yo me quedo en esta esquina Eh, ya me están dando Por aquí Ahí, ahí, ahí Ese que se me está dando Darle a ese, darle a ese Buenísima Buenísima Vale, estoy rompiendo todo eso Que por un lado me parece bien No sé si no viene nadie más A ver, podéis Voy a venirme para acá Para que en vez de peguen a esto Le peguen a esto Por favor Bueno, vale Que se carguen eso Y que luego se carguen en el muro Por favor Los demolition Ay Almacén de oro Me atacan Vienen al almacén de oro Vive Si traigo aquí el almacén de oro Sería un triunfo, eh Venga, ven para acá Pilla esto Y vamos a defender el almacén de oro Que el almacén de oro Ese sí es importante, gente Venga, a defender el almacén de oro Corre, 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 corre Corre que llegan Venga, todos conmigo Venir todos, venir todos Un poquito más adelante Un poquito más adelante Perfecto Venga Venir todos corriendo Nos llegamos, eh No, no llegamos Pero, pero Queda la tramita, gente Queda la tramita Eh, que no lo he movido Uy, 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 uy Rotate, rotate Que vienen Amigos, lo vemos en blanco y negro ¿Dónde está la cajita? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la cajita? ¿Aquí o aquí? Está aquí la cajita Vale, ya está Genial, gente Con eso ya Ya está Tranquilidad Con calma Si es que Controladísimo todo Vale, pues Hay que volver, gente Hay que volver Vale, gente Voy a A ver Podría cambiar A la zona de visión Que estuviese como más adelantada Que este borde Estuviese más por aquí Yo no me tengo que acercar tanto Se puede hacer Pero me he dicho Si yo les voy agrupando aquí A todos a la vez Venga A ver quién se acerca a mí Dispersión que es la solución ¿No? Eh Y este Ah, este es de agua Eh, eh, eh Que vienen a por mí Que vienen a por mí Venga, atacar Atacar, atacar Venga, seguir atacando Ahí, ahí, ahí Buenísima esa Buenísima esa Cuidado que vienen a pegarme Que vienen a pegarme Que vienen a pegarme, gente Machacarles Machacarles Me quedo en todo el medio Me quedo en todo el medio Eso es, eso es Vale, aquí Aquí hay algún Alguno, seguro Vale, buenísima Acabar ya con esto Genial, gente Genial Madre mía Estamos desentrando Venga, cinco mil por aquí Cinco mil por allá Buenísima, buenísima Eso es, eso es Vale Todos conmigo Vale Va bien, va bien Va bien la cosa Venga, va Aún nos queda un poquito De tiempo para atacar Vale, hay que tener cuidado Con esto Oh Identificando una nueva amenaza pirata Una torre más alta, robusta Y con mayor alcance 150 de daño Y 2000 de vida Eh Con calma, eh Cálmense Vamos aquí primero Vale A ver, con cuidado Porque esto sí que hay que hacerlo con cuidado Atacar Quietos, 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 quietos Vale, cuidado con estas minas de aquí Y con estas de aquí Se viene Llegan hasta aquí justo ¿No? Sí Vale, lo que pasa es que de aquí me va a atacar alguna torre seguro Pero bueno Darle bien al asunto Están aporreando bien ahí Vale Todos conmigo, todos conmigo Quietos aquí, eh Aguanto Vale Un nuevo bot pirata Uy, que tiene un cañonaco Tú, es un mono gigante con un cañón Golem Amenazo blindada a distancia La cubierta de metal Lo protege de los proyectiles Daño 75 Y 30 Sentidos 15 Salud 2000 Velocidad 10 Oxima es rápido, ¿sabes? 2000 de vida Y con los arqueros No se le inflige mucho daño Y este dispara a todo Eso sí Ojito en murallita, eh Oye, que me han quitado la vida de la vida, tú Calma, calma, calma Si el mono este no viene No vamos de momento Eso tiene 2000 de vida Va a salir con todo Se va a complicar Vamos a ver si podemos acercarnos aquí Venga Dispararme a mí Dispararme a ellos ¿Podéis matar al que me está disparando? Sí, os lo agradezco ¿Que me mata? Gracias Y me sigue disparando Venga, vamos, vamos, vamos Vamos que los tenéis Vamos que los tenéis Este bosque hace aquí, por Dios Todos los de agua No me lo puedo creer Me está diciendo que me he traído a todos los del agua Venga, vamos Ya cógete esto Sal y entra Corre, corre, corre Venga, para acá, para acá No vayas para allá No vayas para allá Que os van a crujir ¿Voy disparar a ese? Gracias Venga, bien, 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 bien Vale, aquí hay más animales Que luego me tendré que llevar Matar a los arqueros Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, me están dando 15, 15, 15 Vale, me dejo un poquito A ver si tiene que acercar ¿Le podéis dar a este? Gracias Buenísima Arqueros Al globo Os quito de su rango Atacar Buenísima Buenísima La queremos liar al globo Vale, 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 vale Yo me encargo, yo me encargo Bueno, bueno, bueno Que escabechina Tú, que escabechina Vale, perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Nuevo Vale Estación Vale, todo lo del metal y demás Ok, ok Ya lo veremos Ya lo veremos Vale, 5 minutos para que nos ataquen Toda la zona de arriba A ver Sí Más de la mitad del mapa lo tenemos O sea, nos quedaría esta zona de aquí Y limpiarse acaso un poco por aquí De hecho En el fondo En el fondo Y en el fondo Vale Vale, pues Vale, quietos todos Quietos todos Vale Yo me vengo para acá Venidos todos por aquí Que este es el camino Porque aquí hay minas Allí hay minas Tengo que traeros bien por el caminito Venga Por aquí, por aquí, por aquí Todos en filita Por favor Sin perderse Eso es No os queda aquí nadie, ¿no? No Venga Por aquí Esa es la buena Vale Si yo me vengo hasta aquí abajo Y les llamo Venga No quiero minas, ¿eh? No quiero sorpresas Por favor Venga En set de 1-1 En fila Que lo tenemos todo Niquelado A ver Que por aquí hay muchas minas Bueno, que se estén ahí quietos Cuidado que soy yo el que las pisa al final Vale Vale Tira hasta el final Y sal de aquí Ok, ok, ok Vale Pues esta zona hay que limpiarla Venga, todos hasta aquí Muy bien A ver Si yo me vengo por aquí Y bordeo Yo creo que esto puede salir Worsi, ¿eh? A ver que hay por aquí Vale Un poquito De minas por aquí Si me como otra palmo Nada De gratis Vale Vale y no vale O sea, está bien Pero Pero atacamos por delante, ¿no? Si yo Les acerco Aquí Vale Van a venir a atacar Aquí Y a todo lo que se acerque aquí Es verdad que esta nos va a dar Esta no Venga, nos la jugamos Y ahora cuando les atacan a ellos Yo me voy acercando Ahí Vale Y así pillan a todos ellos Eso es Que vayan pillando todos Todos, todos, todos Muy buena esa Vamos, vamos La torreta está a punto de caer Por favor Si podéis protegerles Sería Ahí, ahí, ahí Vienen a reparar la torre O la destrozáis O la matáis Esa es la buena Esa es la buena Bien Ya está Se acabó la torre Y ahora me voy a poner aquí en medio Venga Acabar con la torre Pero todos a una, por favor Sea lo que sea Pero todos Bueno, pues nada Hombre Si tanquea Y tal Prefiero todos a una Pero bueno, está bien Venga Me vale así Me vale Me vale así Darle caña Vamos Vamos Vale, la de abajo cae antes Porque están los zapadores Clarísimamente Vamos a ver la de arriba ahora De hecho Me voy asomando por aquí No sé que haya aquí más cosillas Vale Vale, buenísimo Perfecto Vale, dale aquí Que no salga más Por si acaso ¿Cómo vamos tú? ¿Cómo vamos? Increíble Cuidado con esta mina ¿Eh? Cuidado con esa mina Pum Directos Es que te digo yo que Es que te digo yo que Conmigo, conmigo Atacar Venga, que hay cosas Hay cosas Venid aquí Venid aquí Venid aquí Venga, bien, bien, bien Los soldados Proteger a los arqueros Y los arqueros Enchufar al globo Y a todos los que se muevan Pero el primero el globo Ay, ay, ay Esa es la buena Esa es la buena Andanada Buenísima Otra andanada Y no llega Vamos, vamos, vamos ¿Lo tenemos ya? Vámonos Lo tenemos Escucha Vamos sobraísimos Ni minas Ni nada Vale Ataque inminente Torre Pues, escucha Ya pueden atacar muchos Dos La torre aguantará Este camino ¿A pegarme a mí o qué? Ahí, ahí Buena protección Buena protección Dos arqueros Venga Esa es Esa es Darle, darle, darle Voy a ir viendo esto Perfecto Buenísima Muy buena Muy buena Quietos Quietos Pegaos a mí Pegaos a mí Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Ahí, eh Venga A los de abajo Primero Y así también Venga, ahí, ahí Alejaos de esa torre Y pegar a estos de aquí Bien, bien, bien Menuda limpieza Que estamos haciendo De esquina Espectacular De hecho Vamos a pedir refuerzos Vamos a pedir refuerzos Al que los tengo bastantes Voy a pedir Zapadores Todos los zapadores Del tirón Buena Que le vamos a ir Con los zapadores Sí, porque Aquí Aquí hay que darle cañita Tengo ya pocos soldados También te lo digo Que de hecho Creo que sí Pantería Si algunos van Sí, 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 sí Ya ves que sí van algunos Ya ves que sí van algunos Venga, ven Vamos a esperar los refuerzos Yo mientras me vengo por aquí Capturo esto Y echamos un vistazo a esta esquina Mientras que vienen los refuerzos Como vamos Hay que dejarlo ya, gente Es que siempre digo Un poquito más Un poquito más Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vale, gente Pues lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente día Pues ya intentamos Reestructurar toda la esquina esta Y conquistarla Y dejarlo todo niquelado Para el último castillo Aquí, ¿qué pasa? Que me están atacando, ¿no? ¿Aguanta la torre o no aguanta la torre? Se ha cargado ya uno Pues no sé si va a aguantar, ¿eh? No, no va a... A lo mejor Si la vuelve a reparar Nah, no ha aguantado Van a por la siguiente Hombre, si la repara ahora Y... Es que todavía va con los kits antiguos Van a la mitad Esta también llega ahora aquí A cubrirle Con lo cual ya está pegando dos a uno Se lo van a cargar Tengo que mejorar las torres ya, ¿eh? A ver, ¿qué pasa aquí? A ver Todos conmigo Veinticinco Veinticinco Todos conmigo, va Todos conmigo Y lo sabéis, ¿eh? Venga Ahí, bien Todos conmigo, ¿no? Vale Ahí ya hemos defendido Con lo cual ahora hay que reparar las torres Y sin problema Ya las mejoraremos Vale, pues no vamos a quedar aquí, gente Ya vamos a quedar aquí De hecho, vamos Raudos y veloces ¿Puedo ir más raudo y veloz? Seguramente Sí, pero bueno Es como mola verlo así Fijaros que de mapa ya Queda bastante poquito, ¿eh? De mapa ya queda bastante poquito En el próximo vamos a limpiar Esta esquina Y ya solo nos quedaría El final, ¿eh? The final box Con toda esta esquina Así que nada de una Y luego ya por último Nos vendremos aquí A la mega torre Porque pedazo de torre, ¿eh? Está guapa El bichaco Mira, mira, mira Qué guapo tú Vale, perfecto Bueno, pues dicho esto Lo dejamos por aquí Y nos vemos con más Adiós Chao, chao